La visita del emir de Qatar, el jeque Tamim Bin Hamad a la Asamblea Nacional, constituyó en la oportunidad para consolidar alianzas en el desarrollo de ambos estados. Así lo dijo Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, durante el acto protocolar desarrollado este martes. El jefe del estado qatarí, por su parte, expresó que ve con mucho optimismo los convenios de inversión suscritos con las autoridades ecuatorianas. Por su parte, los asambleístas expusieron que la aprobación de la Ley de Fomento Productivo realizada en días anteriores va a incentivar la apuesta económica a la inversión internacional. Para la cadena Ecotel desde la ciudad de Quito, reportó Ivanova Jaramillo.